La cuarta edición ya, es el cuarto año que lo realizamos, es un proyecto de la escuela que representa a toda la escuela de adultos y este año se hace el 5 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana nos invitamos a todos, por eso estamos acá y bueno, con el maestro Luis, acá que es parte de nuestro grupo de docentes, queríamos mostrarle los trofeos que hemos hecho con las profesoras de artística son trofeos acá, no son comprados, nada, fueron realizados por ella a mano y bueno, y todo, todo lo que hemos hecho es a pulmón que queremos invitar a toda la gente que se presente, que bueno, que nos ayude, porque esto es más para ayudar a la escuela no tenemos cooperadora nosotros en adultos, entonces este evento aporta un ingreso que nos ayuda con los talleres que tenemos también y con todos los anexos, que son porque no es solamente acá, esta es la sede pero después tenemos distintos anexos en distintas escuelas y bueno, y también el proyecto es en base al bienestar de la salud, por eso es adultos en carrera porque como principal eje es ese, cuidar la salud, caminar, que llegamos adultos y pensamos que nos tenemos que cuidar que no podemos ir a gimnasia y una forma de cuidarnos es caminar, que bueno, ese día invitamos a toda la familia porque es una caminata solidaria y es para la familia, bueno, él te puede contar más de la carrera ¿Y cómo se están organizando? ¿Tienen ya escritos? ¿Cómo van? Contanos Sí, ya está abierta la inscripción, como el año pasado también son 10 kilómetros, 5 kilómetros y una caminata recreativa de 2 kilómetros y medio. Sí, ya está abierta la inscripción acá en la escuela de 7 a 9 de la noche y bueno, pero el eje también de este año es el derecho a la educación, que todos tienen derecho no importa la edad que tenga, a estudiar, entonces bueno, ahí está nuestra base ¿Y es el mismo circuito de estos años? Tiene una pequeña modificación, pero sí, es correr hacia el Cerrito Amigo, ir y volver y ahí hace 5 kilómetros y el que hace los 10 kilómetros da dos vueltas y bueno, y tenemos muchos, así, muchos acompañantes, es decir, gente que nos presta la globa gente que va a venir a tomar los tiempos, corredores que vienen a ayudarnos acá en el circuito y a estar en los puestos Maestro jubilado Maestro jubilado también Sí, bueno, y esto, como decía Karina, también esto de incentivar a la actividad física, ¿sí? Por eso también está esta parte de caminata, que también es familiar Bueno, muy importante, Karina, que invitemos a toda la comarca para que se sume todavía queda una semana y media, así que tienen tiempo Sí, pueden venir todos los días, de 7 a 9, como dijo él, y si no, el mismo día a la mañana vamos a inscribir a todos los que vengan, no es que ese día ya no se inscribe Claro, y no hay cupos limitados, así que pueden venir todos los que quieran No, 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 todos los que quieran, está abierto, hay seguro, sí, que los cubre, que ya lo conseguimos y estamos para disfrutar ese día en familia y bueno, ahí están todos los trofeos que hicieron los banderines, todo lo que le vamos a entregar ese día y bueno, como dijo él, es esto, por el derecho a la educación, ¿sí? Porque no nos ingresan de consejo, muchos nos mandan, bueno, algunas cosas y otras cosas que conseguirlas de otras formas y este proyecto es una forma de conseguir la plata que necesitamos para distintos elementos Claro, sí, así que tienen muchos colaboradores que los van a estar ayudando en esta oportunidad Gracias a Dios, sí, hemos mandado nota igual a todos, al hospital para avisar, a la policía bueno, para que nos ayuden por el recorrido, a tránsito, a la municipalidad, bueno, avisando a bomberos mandamos para ese día, para que salga todo bien, porque ya que es familia que estén todos protegidos, que se sientan, que disfruten, ¿sí? Y bueno, sí, ha salido y vamos a pedir también donaciones para hacer ese día algún sorteo también para sacar otros pesos, ¿no? Otras platitas Pero bueno, es esto, es el que los adultos tienen derecho, ¿sí? Todo, no importa la edad, nosotros tenemos alumnos desde 16 años hasta más de 80 y yo creo que esta forma es de mostrarse afuera para que ellos vean que es importante Así que lo que hacen de venir todos los días de 7 a 9, todas las familias, ¿no? Porque hay muchas familias, son padres, madres que vienen a cumplir, que vienen a estudiar que quieren mejorar su bienestar, entonces me parece que esto es una forma de mostrarlos también estos proyectos